Ni es de Clarita, que son las dos panelistas. Ah, no sé de qué me habla. Vamos a este karma que tiene Carlos Monti, así limpiamos a Monti. Ustedes lo llaman Lío... Decorado. Decorado. ¿Cómo se llama así? Se llama Lío Decorado. No, Decorado y del lado de enfrente se le está Fernando Plagio, ya lo dijimos. Que imita, 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 pero no logra nunca copiar. Yo lo hago igual, pero miren si no es el karma de Carlos Monti. Pobre este chico, míralo. No sabemos qué habrá hecho Carlos Monti en otra vida, pero en esta parece que no le está yendo muy bien. Porque le mandaron a Lío Decorado de Movilero, que es una montaña de vergüenza ajena. Por los pasos de comedia que hacen sus móviles. Tranquilo, Monti, que la vergüenza ajena no se te nota tanto. Solo se la puede ver más o menos desde África. ¿Y qué le pasa con esa cara? ¿Qué le pasa? Tu chico no está bien. No, no está bien. Es la bonita que tengo. Tengo otro un poco más abajo, pero... No, 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 no. ¿Qué es eso? No, no, los nenes se están viendo. Dios, no. Sí, mi amor. Se te para el mar. ¿Es Hopo en Mar del Plata? Si se me para... Lío. Bueno, una mañana espectacular con mucha gente. Sí, Lío. Tengo mucha información, Monti. Tengo mucha información en la mañana. Si me escuchás, sería fantástico. ¿Me escuchás? Dejaste. De nuevo, Vero. No, 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 no se puede. No buscas nada. Qué mala onda que te... Y no, viejo. Hace cuatro veces te pedí el grito para hablar con vos. En el año 98, América me dice... Pará que no escucho nada. Pará que no escucho nada. A ver, dale, Monti. Lío, pará un cachito. Con lo que estás tomando con los clientes. No, 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 no. ¿Vos importar? Carlos, Carlos, Carlos. Sí, Lío. Carlos, vos haces a la mañana o a la tarde o a la mañana? No, 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 no. No, no, basta. Dejá de hacerte el pacato, Monti. Si te miro, ¿por qué te miro? Si miro a otro lado, el cámara me dice, mírame a mí. Si te miro, pico, ¿qué te pasa con esa cara? Ponete de acuerdo, viejo. Si no, venís vos acá. Está grande, viejo. No, 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 no. No, no, no. Esa es que te miro a romper la paciencia con cosas que ya están en el pasado y que ya está terminada. Escuchame. Esta noche debuta en Mar del Plata para Villa Martínez. Es una pinza. ¿Qué? Como vi. ¿Por qué no te aparecés con unos cortos un día? ¿Por qué no aparecés con la zunga que tanto prometiste? Estás hablando de la televisión blanco y negro. Gente, pará, pará. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, Martín? ¿Y a mí qué me interesa? ¿Y a mí qué me interesa? Está loco. Y a mí que me interesa, y a mí que me interesa. Está desquiciado. ¿Sabés que lo voy a sacar del aire? No, no, no. No, no, no. ¡Cabe del aire! Mirá, Monti, mirá, 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 mirá. Con toda la gente nos vamos del móvil. Todos, todos nos vamos del móvil. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! Ya está fuera del aire, tío. No hables más porque está fuera del aire. No, Monti. ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Si este muchachito siempre tiene una buena información. ¿Aló? Bueno, pero siempre tiene un gran sentido del móvil. ¿Ah, tampoco? Bueno, Carlos, haz lo que quieras. Cualquier cosa yo no vi nada, eh. Listo, me voy. Si estoy fuera del aire, me voy. No, para. ¿Sabés qué, Monti? Te planto el móvil. Toda la tribuna conmigo. ¿Sí tenés? Toda la tribuna. Se terminó la cola. Mirá, te saca la rembola. ¡Oh! Monti, no me importa nada. ¿Qué te la das? Vos, de que creaste el móvil. Muchachito, me partizan para... ¿Qué con todo del móvil? No, para, Diego está atravesando momentos complicados. Parece. Delante de todo el mundo queda un loco que levantan las puertas que les convienen y editan. Y quedo yo como un desquiciado, ¿me entendés? Mirá, 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 mirá. ¡Loco! La debes tener de amianto para bancarte a este pibe. Esto es un corte hoy. Esto es un corte. Esto es el... Cuando Lío le recrimina al aire, tanto a Carlos Monti como a Verónica Abrano. Desde este programa prometieron llamarlo al chato al aire para preguntarle si yo podía estar en el canto. ¡No lo hicieron! Dicen, no levantaron un teléfono, no cumplieron con su palabra. Cuando lo llamé al chato, el chato estaba en Formosa. ¿Y qué? Y me atendió el toque. Si está en Formosa no te puede responder una pregunta. ¿Qué decís? Uno no termina de entender cuánto hay de, digamos, una bronca pasajera o un enojo en serio. Tú hay que robar. Tenía cinco temas preparados y no me los dejaste cantar, Carlos. Hacete canto. Pero qué tenés que pensar, que es un inresistente. ¿Qué vas a hacer acá? Bueno, pero si cantaste. Un tema en un mes. Che, Pecoraro, ¿por qué no te dedicas a la publicidad mejor? Que sin dudas, ¿es tu fuerte? Recién estábamos hablando de los materiales de alta resistencia. Esta es una tapa de vidrio, te dijimos antes. Fíjate lo que te puede pasar si se te llega a caer al piso con la Hot Play. Mirá, la tapa de la Hot Play va al piso y mirá. Date vuelta. Mirá, vos que querías que...